El fiscal regional de los Ríos, Juan Agustín Meléndez, firmó la declaración de la vigiato como un foco delictual en la región, designando al fiscal jefe de la Fiscalía de Análisis Criminal y Focos Investigativos, Álvaro Pérez Atorga, para que desarrolle esta investigación. La decisión fue informada por el fiscal regional en una reunión en la que estuvieron presentes el Intendente César Asenjo, el Jefe de Zona de Carabinero General Mauricio Rodríguez, el Jefe Regional de la PDI, Prefecto e Inpetor Alfredo Silva, Seremi de Gobierno y Representante de Gremios Vecinales, de la Sociedad Agrícola Valdivia Zaval, Asociación Gremial de Productores de Leche de los Ríos, entre otros. Hemos declarado un foco investigativo que es de mucho interés para la Fiscalía Regional y para toda esta región que es perseguir el delito de vigiato ya desde la óptica del análisis criminal y de esta forma, luego del informe que ha realizado la Unión de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la Fiscalía Regional, existiendo un mérito más que suficiente para ello, hemos declarado este foco investigativo que llevará a trabajar en conjunto a las policías y carabineros con el Fiscal Jefe de SACFI en este tipo de delito para ir desbaratando a todos aquellos que cometan este tipo de ilícitos. Respecto de la declaración de la vigiato como foco delictual, el Intendente de los Ríos César Asenjo valoró la decisión de la Fiscalía. En la región de los Ríos, 11 de las 12 comunas tienen una alta ruralidad, por lo tanto todos los delitos que tienen que ver con la afectación a los productores agrícolas causan un impacto económico importante en los productores y en este sentido el abigiato es uno de los delitos que causa mayor daño económico a pequeños productores y lógicamente también hoy día ha afectado a productores agrícolas más grandes. En este sentido agradecemos el trabajo que hace la Fiscalía Regional de los Ríos a través del análisis de investigación criminal, determinando este foco, colocando mayor énfasis a una investigación integral, determinando fiscales especializados en estas materias y también la coordinación con Carabineros de Chile y con la PDI, fortaleciendo la prevención y el análisis cierto investigativo para desbaratar las bandas como indicaba el fiscal y sobre todo otorgar mayor seguridad a nuestra población regional. Por su parte, las autoridades de Carabineros y la PDI aseveraron que las denuncias por abigiatos se han mantenido estables durante los últimos años, pero lo más relevante es la cifra que no se denuncia, dicen. La verdad que lo que nos interesa hoy día, no todo lo que está denunciado, digamos, las personas no denuncian todo. Por lo tanto, hay un llamamiento, ¿no es cierto?, a que las personas que están sufriendo este tipo de delito y cualquier otro delito los denuncie. En relación al abigiatos, está afectando, ¿no es cierto?, la ruralidad, está afectando a los pequeños y a los grandes empresarios, digamos, que se dedican a este rubro. En tal sentido, ya hace una semana atrás se puso un funcionamiento por parte de Carabineros de Chile de dos patrullas antivigiatos que se van a dedicar exclusivamente, primero, a temas de prevención, pero también, ¿no es cierto?, queremos trabajar junto, ¿no es cierto?, a las juntas de vigilancia rural, junto a los empresarios, a los grandes y pequeños empresarios, precisamente porque queremos ver, ¿no es cierto?, las vulnerabilidades que existen y en base a eso, digamos, evitar la comisión de este delito. El inicio es la sensibilización con la denuncia. Necesitamos que las personas denuncien los hechos. Para poder tener denuncias, no queda guardar silencio. Con ello, nosotros podemos llegar a los sitios de sucesos, hacer levantamiento de las evidencias y a través de las evidencias podemos remitirlas justamente a este laboratorio para poder buscar muestras de ADN, para poder justamente seguir en la investigación y hacer una trazabilidad, que es lo más importante. Ahora, la invitación, insisto, la comunidad tiene que denunciar los hechos. Nosotros estamos yendo a todos los consejos regionales de seguridad de todos los municipios y aún así notamos que hay lentitud. Necesitamos información para poder abastecer esa información, justamente darle cuenta al Ministerio Público para poder seguir las investigaciones. El foco de abigiato es el noveno que declara el fiscal regional Juan Agustín Meléndez, desde que comenzó a funcionar la Fiscalía de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la región, en enero de este año, con el objetivo de robustecer la persecución penal de los delitos contra la propiedad y de aquellos de mayor connotación social, a través del análisis de ciertas estructuras delictuales identificables a partir del estudio de diversos fenómenos criminales.